¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a otro de tus programas Desestrésate ya. Hoy con el tema de identidad. ¿Te has puesto a pensar qué elementos necesitas para tener una identidad personal? Ah, bueno, pues hoy vamos a ver cuáles son los elementos que necesitamos tener para lograr tener, para lograr una identidad en tu persona. ¿Por qué es esto? Porque cada vez que pensamos algo, nos está definiendo de los demás, nos está haciendo distinto de los demás. No es lo mismo pensar que actuar. Sin embargo, muchas veces tenemos que relacionarnos desde la forma de actuar y no desde la forma de pensar. En el tema de hoy quisiera enfocarme muy particularmente a esa parte que de repente nos hace un un problema entre lo que estamos pensando, si lo digo o no lo digo, lo hago o no lo hago, o la misión de vida. En fin, hay muchas cosas que nos pueden hacer reaccionar de una manera diferente ante la vida. Sin embargo, híjoles, esto causa mucha polémica. Imagínense todos los pensadores que han pasado en la historia de la humanidad y que nos han regalado una forma de ser, una forma de comportarnos, una filosofía de vida que sobre todo nos va a llevar a algo interesantísimo, algo muy importante que es identificarnos con una corriente filosófica y acercarnos a ella. Pero vamos a abordar el tema del día de hoy y quiero que sea una cosa muy especial porque la vez pasada estuvimos hablando un poquito de la autosugestión, un poquito de cómo tenemos fortalezas y oportunidades y creo que ahora el tema de la identidad va a ser muy interesante. ¿Tú qué opinas, Eli? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Bienvenidos al programa. Bueno, la identidad es algo súper importante, digamos, es una tarea que tenemos los seres humanos en la adolescencia, en ese momento que es la crisis de identidad, que todo el mundo lo conoce del adolescente que está cambiando. Para él es súper importante desarrollar lo que es, a ver, ¿qué voy a hacer con mi vida? Este, tomar seguridad, confianza en sí mismo y a partir de esto, pues, va a desarrollar lo que es la profesión, va a desarrollar lo que es la independencia con la familia. El problema es que cuando no se logra esta etapa, pues, la persona se queda en la confusión, es decir, ¿quién soy? No me puedo integrar ni sexual, ni como persona, no tengo confianza en mí mismo, soy muy inseguro y, bueno, conocemos muchos adultos con esta etapa también de la confusión, que de ahí no pasan y de ahí vienen las malas elecciones que hacemos en el trabajo o en otras situaciones de vida, en el matrimonio, que luego falla. Entonces, digamos, en esta etapa es bien importante encontrarnos, salir de esta crisis de identidad y aprender a saber quiénes somos con nuestros valores, nuestras capacidades, nuestros dones y de ahí desarrollar un desarrollo importante para nuestra vida. Entonces, aquí, como dices, la identidad es un tema súper importante. Híjole, ahí, déjame entrevistarte, por favor, porque la súper experta eres tú. ¿Qué tanto estamos buscando en los demás una identidad, vamos, para replicarla, para ser como ellos? Claro, o sea, es algo bien importante, o sea, los demás nos sirven como espejo, de alguna manera, digamos, todas las cosas que no podemos ver en nosotros, que normalmente son las que no nos gustan, pero bueno, nada más no las que nos gustan, sino también todas esas cosas que miramos en el otro es porque las tenemos, pero no hemos encontrado la capacidad de desarrollarnos, o sea, el otro nos sirve como un espejo, que nos reflejamos en él y decir, a ver, tienes esto que no me gusta, y al final lo tenemos en la espalda. Ajá. O la situación de decir, bueno, ¿sabes qué? Te admiro por tales situaciones, es porque también hemos pensado que podemos tener esas cualidades, esos dones que no hemos desarrollado. Es cuestión aspiracional también, ¿no? De yo me quiero parecer a ti, ¿no? Claro, también, o sea, digamos, porque aquí también viene, si no tienes una identidad propia, si eres inseguro en tu persona, obvio, pasa mucho con los adolescentes porque están en crisis de identidad, que se identifican con muchos, con los artistas de moda. Ajá. Y bueno, ya pegan la foto, y ya toman su look, o sea, es normal, porque están buscando su identidad. Ahora, ¿qué tan normal es una persona ya adulta, ¿no? Llegar a esta situación de decir, ¿sabes qué? Tengo la amiga que quiero ser igual a ella, entonces me he visto como ella. O sea, de hecho, hay películas, ¿no? Así como de de terror. Sí, por supuesto. Que se encuentran a la amiga y la amiga es una copia. Y te roba la. Y que luego ya quiere. La vida. Y le roba la identidad y ya también le quiere robar el marido y le quiere robar todo, porque ya se vuelve un trastorno de personalidad. Qué buena película, ¿verdad? Bueno, pero lo terrorífico de eso que también pasa en la vida real, no solamente en las películas. Por eso es tan importante saber quiénes somos, encontrar nuestra propia identidad y de ahí, pues, empezar a desarrollar. Sí, fíjate que. Nuestros propios. Nuestros defectos propios, ¿no? Exactamente. Porque hasta los defectos de los demás nos andamos copiando, ¿no? Ah, no, claro, eso. Ni que se diga que no. Pues, sí. Fíjate, me viene a la mente aquella imagen del día de ayer, que fue la final de la Eurocopa, en donde el equipo de Francia, anfitrión de la Eurocopa, pierde ante el equipo de Portugal. Y, bueno, fue un gran alboroto, porque el equipo de casa había perdido. Y entonces era la imagen. Qué triste, ¿no? Sí, fue triste, fue muy triste. Imagínate todo, todo el estadio lleno de franceses, algunos obviamente de Portugal y de otros países. Sin embargo, la escena fue conmovedora. Un aficionado francés estaba llorando a todo lo que daba, porque el equipo había perdido, y resulta que un niño portugués se le acerca y lo consuela. Y le da un abracito y sigue, se sigue de frente. Y de repente se da cuenta que sigue llorando y regresa otra vez a alcanzarlo y lo vuelve a consolar con un abrazo un poco más profundo. Ajá. Hasta dónde, entonces. Oye, pues qué padre, ¿no? O sea, es muy solidario de su parte, como decían, sabes que no importa que pierdan, o sea. Un espíritu competitivo de Fair Play maravilloso. Sin embargo, la pregunta es esta, ¿hasta dónde nos identificamos no nada más con una persona, sino con un equipo? Ah, no, con grupos de identificación. Estamos buscando proyecciones en todas partes, y nos proyectamos también en grupos. Claro. O sea, obviamente, es un sentido de permanencia, los seres humanos necesitamos sentirnos que pertenecemos a algo, porque eso le da un significado a nuestra vida. Híjole, partidos políticos. Lo que sea. Por ejemplo. O sea, de hecho, ayer nada más había dos portugueses ahí en la de Cibeles, yo estaba ahí comiendo, y solo había dos que llegaron con su banderita y a cantar en portugués. Ajá. No sé qué, y están con su novia sacándoles fotos a los chicos así, pero eran solamente dos. Claro. Y yo, no, bueno. Sí, como diciendo, yo me solidarizo contigo. No hubo mucha identificación ahí. Hoy viene el azul francés, tú. Claro, hay que apoyar a los franceses, caray. Hay que consolarlos, bueno. De su derrota. Sí, ya lo creo. Oye, entonces, te identificas no nada más, entonces, con una persona, sino también con grupos, con las ideas, la forma de pensar, la forma de actuar. Obviamente termina siendo partidario de un, de, no sé, un pensamiento, una ideología política, porque hay una identificación, ¿No? O sea. Pero necesitas saber definirte. Yo lo, yo lo. Eso es súper necesario. Yo lo decía la vez, decía la vez pasada, decía, todo lo que es no yo, vamos, y el no yo es de mi epidermis para afuera. Ajá. Sí, pero también mi forma de pensar tiene mucho que ver con lo que estoy tocando, porque toco a los demás físicamente, pero también con mis ideas, ¿No? Entonces. Y también las tocas de otra manera. Claro. ¿Qué necesitas, entonces, hacer para, para encontrar una identidad? ¿Cuáles son los elementos que, que, que tú debes de, de jugar para tener una identidad sana? Ah, bueno. Porque hay identidades no sanas, ¿Verdad? O sea, es bien importante, ¿No? O sea, lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti mismo. Ajá. O sea, es como lo decía ya Platón, conócete a ti mismo. O sea, la verdad es bien importante, ¿Por qué? Porque de ahí tienes que empezar a descifrar. Ajá. O sea, desde qué me gusta, qué no me gusta, porque hay que diferenciarse de los demás, o sea, y al final, cuando tú llevas una terapia en tu vida, lo importante es que aprendas a diferenciarte de lo demás. Que decir, esto es mío, y esto es del otro, ¿No? Y entonces, como es del otro, y si el otro me está criticando porque tengo esto, y me hace sentir mal por su crítica, entonces no estoy diferenciándome, porque me estoy buscando en los ojos del otro, quiero ser como el otro. Y ahí buscas aceptación, ¿O me equivoco? Claro, es la palabra aceptación sería la correcta. Entonces, digamos, que nos acepten es una cosa deseable, pero no es indispensable para vivir. No es como el aire, que si nos los cortan ahorita el suministro, pues, nos vamos a morir enseguida. O sea, nadie, no te mueres porque no te acepten. Si le sufres, obvio, y se trata de bajarle el sufrimiento, y la búsqueda de la identidad tiene esa finalidad. Cuando conoces tu identidad, estás buscando tu prosperidad y tu felicidad. Ahora, ¿Por qué nos aceptamos de repente con cosas negativas, que nos pasen encima, que nos traten injustamente? ¿Por qué nos, por qué aceptamos esas cosas? Ah, bueno, ahí no te estás, realmente no tienes una identidad real. Ok. No, o sea, ya es una baja autoestima y por estar buscando que los demás te acepten, te pierdes. O sea, esa es la falta de seguridad. O sea, un punto importante dentro de la identidad es ser seguros de sí mismos. Tener la seguridad y la confianza. Camaleónico. La confianza básica, porque también se necesita la confianza. Hasta para salir a la calle necesitas tener confianza, o no. Sí, por supuesto. O sea, si vas a manejar, dices, bueno, a ver, me tengo confianza de que sé manejar, tengo que tener confianza que el de que viene al lado sabe manejar, tengo que tener confianza que también el de la micro sabe manejar, ¿no? Sí, y que todos los demás saben manejar, claro, los de la calle, ¿verdad? Entonces la confianza básica es muy importante para nuestra identidad, para este proceso. Ajá. Y o sea, digamos, el primer paso que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues ponernos a escribir realmente lo que nos gusta y no nos gusta identificar. Claro. No sé si has visto una película de la novia fugitiva. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, que es viejísima, ¿no? Ajá. Pero es un tema importante que trata de la identidad. Ella siempre, o sea, tomaba la identidad del novio. Ajá. O sea, se enamoraba y decía, no, pues ahora voy a hacer, le gusta el fútbol, no, ¿qué te gusta? No, me gusta todo lo que a ti te guste. Ajá. Y ya se ponía a ver fútbol, le aprendía y se volvía experta en todos los temas. Era camaleónica completamente. Entonces decían, guau, esta es la mujer de mi vida. Sí. Y llegaban a, ¿no? Ajá. Era con Julia Roberts, ¿no? Sí, sí, sí. Llegaban ya ahí al altar y se echaba a correr. Ajá. Que esa pregunta era. Esa no soy yo. Claro. O sea, ¿para qué me quedo aquí si no soy yo? O sea, estoy diciendo a alguien que no. Y ya con el último novio, que es este, ¿cómo se llama? Un guapo este. Rapido. No, no, no. De la película, este. Clint Clubs, ¿no? No, Clint Clubs es de una mujer. Este. Seguro que sí. ¿Cómo se llama él? Ay, bueno, no, ahorita se me fue el novio. Ajá. Ahorita te lo, te lo recuerdo. Pero al final, ella le dice, ¿sabes qué? Sí necesito mi espacio, como que ya la identificación dice, sí necesito mi espacio, porque me tengo que conocer a mí. Ajá. Y empieza desde servirse un plat, prepararse la comida y decir, realmente esto me gusta y aprobarlo y decir, no, nunca me he gustado, ¿por qué lo como? Claro. ¿No? Y empieza a buscar qué le gusta en la lectura, en sus, en el hobby y todo. Ajá. Y encuentra su identidad y es hasta entonces que puede aceptar una pareja. También había una película de Woody Allen que que también se mimetizaba con los demás, no me acuerdo cómo se llama. Mimetizaba. Sí. Es buen punto. Sí, inclusive estaba con con un grupo de irlandeses y extrañamente, ya sabes cómo es Woody Allen, su ropa era verde y se le puso el cabello rojizo, ¿no? Era era pelirrojo. Era, tiene una capacidad de mimetizarse impresionante, ¿no? Es buena, esa palabra me gusta. Sí. Bueno, vamos a un corte, ¿no? Así es. Vamos a un corte y regresamos con la parte de los números de cómo te ayudan a identificarte, dependiendo obviamente tu fecha de nacimiento. Regresamos, pues. Chao. 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 Radio TV punto MX. Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, 190. Noventa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 referenciada al otro no va a estar hacia su forma de pensar en lo particular pero vámonos por partes rapidito te digo del 1 al 12 y después hacemos comentarios te parece siempre digamos como las personas sacan su número por ejemplo vida que estamos hablando del tema de identidad y tiene que ver con la misión de vida la identidad entonces el número que se toma cuál es no en este caso la la misión ya cuando sabes quién eres y de qué estás disfrazado ya puedes saber cuál es tu misión pero lo primerito es saber cuáles son tus gustos y aficiones y cómo es la relación con los demás si entonces desde ese punto de vista la manera de pensar es lo primero que nos diferencia es el día del nacimiento ok o sea el 7 para mí así es así o cualquier y por ejemplo los que nacieron un 28 20 número completo y si lo sumas dan 10 exactamente ese es el día 10 2 más 8 son 10 entonces ese es el número de del 28 de 28 ya que sería el 10 y nos vas a hablar ahorita sobre el 1 hasta el 11 hasta el 12 hasta el 12 bueno vamos a empezar a hablar de los números el 1 el 1 es aquel que va a pensar en sí mismo antes que otra cosa si es el creativo entonces el creativo el creativo sí entonces fíjate que interesante el creativo dice yo me sonó como el lady creativo egoísta algo así pero se va a diferenciar el 1 porque va a decir síganme los buenos síganme a mí yo no voy a seguir a nadie que no sea mí entonces le cuesta mucho trabajo encontrarse con otra persona entonces su identidad es de alguien que va a salir hacia adelante dirigiendo es la identidad del líder es muy difícil ser líder para quien no tiene las características bien importante y es un punto para nuestra personalidad para desarrollar la identidad de cualquiera es importante también tener ese paso de liderar porque de alguna manera todos lideraríamos de alguna manera aunque sea con la muchacha que te ayuda en tu casa está liderando o sea ese es un punto bien importante desde la adolescencia para encontrar tu entidad desarrollar tu capacidad de liderazgo aunque no lo tengas todos lo tenemos así es porque lo tenemos que ejercer tarde que temprano la asertividad tiene mucho que ver con esto desde ese punto de cómo pido las cosas tú contratas un servicio de limpieza tomando tu ejemplo y si no te gusta cómo están hechas las cosas necesitas la asertividad decir sabes que a mí no me gusta cómo lo estás haciendo limpia le de esta otra manera y una manera amable no porque la asertividad es ese punto decir las cosas con el sentimiento adecuado al de manera adecuada no ni agresivo ni pasivo sin embargo hablemos de los números hay números que no les gusta ese liderazgo y les da pena expresar su sentir expresar lo que ellos necesitan tener hablemos de tibidez hablemos de cobardía hablemos de miedos hablemos de posturas ideológicas diferentes que no necesariamente las vamos a compartir con los demás y entonces nos permiten diferenciarnos que ese es nuestro tema generar nuestra identidad pero al mismo tiempo tenemos que superar esos límites que tenemos y que pues hay que abordar de alguna otra manera y fíjate por ejemplo el 2 es el número que tiene un problema muy particular en este porque el 1 es el líder y el 2 es el seguidor entonces el 2 si le preguntas qué quieres que haga te va a decir por lo que tú quieras a dónde vamos dime tú así es entonces es una generación de codependencias tremenda porque dices oye te voy a complacer en todo lo que quieras no haz de mí lo que tú quieras a dónde quieres comer a dónde quieres viajar es bien divertido lo puedes manejar de una manera divertida pero por otro lado pues sí imagínate en la elección de vida que le están dando al 1 diciéndole oye por los demás también van a ir al mismo lugar donde tú quieres y si sabes que no le gustan los mariscos pues ni modo no escojas tú como líder ir a comer mariscos claro es como buscar como el ser mediático así el otro es también el 2 tendría que desarrollar más su seguridad personal fíjate que mucho tiene que ver también con los roles de padre y madre o de hombre mujer el hombre da y la mujer recibe entonces cuando el hombre está dando y es un número 1 es sensacional porque él es el líder y la manada lo sigue o la familia lo sigue dicho coloquialmente pero cuando es al revés cuando el hombre es un número 2 y la mujer es un número 1 imagínate los papeles están invertidos y entonces el que tendría que tener el carácter de ser líder por por su sexo resulta que no lo es y entonces se forman familias simpáticas o sea pero yo digo el equilibrio en una relación está entre el dar y el recibir si o sea y también la gratitud no si también o sea pero entonces es si das tienes que recibir nadie tiene que dar más de lo que no está recibiendo así y la pertenencia también tiene muchísimo que ver que ese es el número 3 el 3 es el hijo que dice yo pertenezco y él trata justamente el tema se llama el equilibrio la creatividad la justicia el la justicia del 3 es lo más importante entonces el 3 va a construir su personalidad a través del ser de ser el un justiciero de ser alguien que equilibre en la izquierda la derecha el blanco y el negro y que diga vamos a construir algo entre todos y vamos a ser justos y vamos a darle a cada quien lo que le corresponda entonces el 3 viene a participar de una manera sumamente creativa por eso se relaciona con el triángulo el triángulo de la creatividad y esa creatividad nos y el triángulo de creatividad que números tiene ah pues son tres lados este 1 2 3 1 2 y 3 o sea no más complicado así es en la secuencia fibonacci es 1 más 2 1 más 2 da 3 no entonces la suma de los 3 y es el número o sea el 3 así es el número del equilibrio de la justicia así es y entonces aquí la tarea es puedes desarrollar el ser como más sociable también no en su identidad porque una persona que está a veces buscando la justicia se va a la situación de ser demasiado controlador entonces aquí es cuidado el 3 porque tienes que desarrollar la sociabilidad si así es y llegamos después al 4 el 4 es el que le gusta muchísimo identificarse con los demás a través de una estructura el 4 tal vez sea el número que más necesita que más requiere de proyectar seguridad y porque el 4 porque si no se construye desde las bases el 4 no se siente a gusto no se siente cómodo el 4 tiene que saber cuáles son sus límites por sobre todas las maneras sobre todas las cosas así es y el 4 se va a analizar a profundidad entonces se va a relacionar con los otros a través de una identidad de ser el analista de ser el calmado el que va a tener una forma imparcial de pensar y de y de comportarse vamos no toma partido él te puede decir dijo le sabes que si le iba a guadalajara pero la américa jugó mejor o sea pero al final es bueno también aquí como que desarrollan un poquito esa parte de de mayor seguridad no porque siento que son personas que tienen mucho a a buscar la aceptación de los demás y sentirse mal si no consiguen esa aceptación si fíjate que que si no se se identifican bien con consigo mismos pues es que porque se tienen que andar buscando muy profundamente pero que te parece que lo veamos en el próximo bloque vámonos a un corte radio tv punto mx radio tv punto mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa alfonso reyes 190 rf r tempo x 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y entonces siempre van a ser de mil novecientos noventa. O sea, ve cómo me. A mí me encanta. No es bueno. Oye, yo me voy a cambiar de fecha. Yo me tengo feo, qué feo. Es que. No, de veras. Te aumenta la edad. Y ya me dijo aparte. Que soy como Peter Pan, no, pues no, eso está feo, ¿eh? ¿Sabes quién es el Peter Pan? Ahí sí ya, claro. Yo sí acepto que tengo el síndrome de Peter Pan. Es más, juego todos los días con mi arco y mis flechas porque soy amante de los deportes y me gusta expresar esa forma de ser. Ah, bueno, pero no es el síndrome de Peter Pan. Pues quién sabe. No ha pasado un día todavía que no sonría demasiado. Pero bueno, oye, vamos al cinco. El cinco. Vamos al cinco. Los que nacieron en el día cinco. En el día cinco y aunque no lo creas, es el de la eterna juventud porque nunca jamás se les va a notar la edad. Son personas entonces, joviales. Siempre curiosamente lo que platicamos así como que. El síndrome de Dorian Gray. Sí, de Dorian Gray, claro. Por supuesto. Por eso es que estábamos hablando. O sea, ¿cómo se inventaron en portada? No, chica. Es que mira, tú eres del noventa y te ves joven. Ya, o sea, ya. Bueno. Ok. Ya perdóname la vida. No, no te lo voy a perdonar porque tú jamás tendrás más edad que. Pero sí. O sea, es que yo dice el que tiene el que es el noventa y cuatro. Por eso se siente ofendido. Yo sí. Si estas canas son de ganas, dicen. Dicen, bájale, ponte noventa y seis para que yo quede noventa y cuatro. Ok. Oye, bueno, entonces, sí, el cinco es el joven y se va a identificar con toda la juventud. Es el famosísimo chavo ruco, un tema, más bien un término nuevo. Ay, qué molesto está ese término. No, no me gusta nada. ¿No te gusta? No, pero es muy actual. Ahora sí que los jóvenes con mucha frecuencia le dicen aquellos que se quedaron en 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 los sesentas o lo que sea. No, pero yo creo que está mal entendido, o sea, porque un chavo ruco ya los jóvenes, los chavitos ya lo toman desde los treinta y cinco para arriba. Ah, mira. No, o sea, y uno, bueno, pues, dice, bueno, pues, ¿ya qué? ¿No? Pues, sí, y Chabelo, ¿qué sería entonces? No, pues, ese es abuelo ruco, no sé, o sea, chavo, abuelo, ¿no? Pues, sí, entonces, el cinco se va a identificar. Bueno, Chabelo es del cinco, seguro, eso nos queda claro. Segurito. El mundo se puede acabar, pero Chabelo no. Pero Chabelo no. Y entonces, el cinco se va a identificar con los demás a través de la libertad de la juventud e insisto, vamos, soy muy reiterativo con el cinco, pero en efecto, no se les da una tal edad y siempre están buscando cosas actuales, no se, no les gusta quedarse. O sea, un espíritu, un alma joven. Mega joven y mega, mega actual, súper vigente. Lo rige Mercurio, hablando un poquito de planetas y de astrología, lo rige Mercurio y eso hace que la información fluya por su mente y por su cuerpo y por todo lo que sea. Y entonces, eso hace que que los mantenga jóvenes. Y después viene el seis. El seis. Perdón, ¿eh? Pero Mercurio tiene que ver con el chakra de la comunicación. Por supuesto. Entonces siempre están hablando, o sea. Algo así. No nos paras. No dejan hablar a los demás. Me han platicado. Qué lástima que no nos diste día. No es cierto, la verdad que me la paso sensacionar. Por ahí dicen que se identifican más con ese que con el cuatro. Por supuesto. Ahí dijeron. Ah, sí. Bueno, el número seis. Eh, no tengo mucho nada que mucho que decir del seis. Vamos al número siete. ¿Por qué el seis? No, no es cierto, no es cierto. Es un chiste local. ¿Eres el seis? No, tengo un gran amigo que está del otro lado de la cabina a veces. Ay, 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 sí. Y bueno, el número seis identifica con todos aquellos. Sí. Con todos aquellos que tienen que ver con con cuestiones familiares y sobre todo con los perfeccionistas. Híjoles, es aquel que dice, aquí está bien, pero puede ser mejor. Entonces, el seis se identifica muy clasistamente, aunque suene feo, pero con con los mejores que se puede relacionar. Y eso me parece muy bien porque es un espíritu que te ayuda a salir adelante. Es un espíritu que te ayuda a superarte como quiera que sea. Es aquel que te hace crecer porque ayuda, insisto, a crear un mundo mejor, aún ha creado un mundo sin errores. Chino, ¿quieres ser mi amigo? Sí, y la verdad es muy padre tener un un amigo seis. Seamos cuates, chino. Me gusta ser más más bien malvado. Sí, el número siete, pasemos al número siete, el número siete. Ese número me encanta, me identifico. Híjoles, sí, es la gran sensibilidad y la identidad del número siete es el el intelectual que le encanta el conocimiento y tiene una capacidad filosófica sumamente profunda y que tiene todos los datos, todo el conocimiento, sabe dónde buscar la información, se identifica con cuestiones culturales, con cuestiones artísticas. Son buenos médicos. Son buenos médicos por porque comprenden el dolor y entonces se meten a la raíz de 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 los problemas. El médico por excelencia es el ocho. El sin embargo, el 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 siete por supuesto que también es un un gran médico porque te va a entender un poquito más a profundidad que el ocho. Sí, el el no 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 me quiero salir del siete todavía. Y como pareja. El como pareja. Híjoles, va a llover. Porque aquí hay una parte importante a desarrollar, ¿no? Cada número tiene, o sea, su versus, ¿no? Contra que que le hace falta desarrollar en su identidad para estar más próspero y feliz. Aquí por eso es la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Que como pareja. Ya, ya se distrae. No, lo que pasa es que estoy pensando. En que si va a llover. Es que me estás me estás preguntando la parte más complicada del siete. A ver, contesta, Chino, por él. Ahí te va. ¿Quién va a merecer tanto? No, bueno, entonces tiene que ubicarse en la realidad y bajar los pies a la tierra. No, es esperar a alguien que que merezca estar contigo. O que estar con el siete, digo, si tú eres siete. No, así como súper romántico. Esperaré que alguien llegue para estar conmigo, ¿o qué? Alguien que merezca estar conmigo, o sea, que. Sí, pero por su, es más, no es, no tiene nada de raro esa receta porque el merecer es algo muy importante, ¿no? No, no le puedes arrojar rosas a los cerdos, ¿no? Cuando tienes mucho conocimiento, mucha sabiduría, cuando tienes una vida estructurada, firme, que sabes hacia dónde vas y tienes una identidad formada, una educación, cuando tienes principios, amigo, lo que tú me digas y de repente dices, oh, pero estoy solo. Acuérdate que el siete tiene la huella del abandono más fuerte de todos los números. Entonces, a veces baja mucho su nivel de exigencia y eso puede ser muy grave. Entonces, al bajar el nivel de exigencia, pues aceptas que personas que no merezcan tanto, pues brillen con tu luz. Ay, es una idea muy triste, ya hasta bajaste el tono de voz ya. Es que. Vamos a poner una canción romántica. Me entristece. Vamos a llorar ahorita un rato. Me entristece. Es el número del abandonado. Eh, qué bonita canción. No, fíjate que este es el número de aquellas personas que se merecen más de lo que tienen. Eso me queda claro. Porque cuando tienen lo que se merecen. Ay, 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 ya aquí se va a sentir mucho, eh. Ya, o sea, no nos va a querer atender, eh. Híjoles. Cuando lleguemos van a decir, atiéndase solo. Por favor. Pásate la cabina. Pasemos al ocho entonces, ¿no? El ocho. Lleven ocho más flores, por favor. No, bueno, el ocho va. Lo vas a subir mucho. Lo vas a elevar. El ocho va a ser el número de el exitoso. En el club de Toby solamente jugamos los ricos, los poderosos, los que hacemos muy bien las cosas. Eh, se va a identificar con el triunfador. Y muchas veces me preguntan, oye, pero pues todos quieren ser triunfadores. Pues no, no todos quieren ser triunfadores. Pues sí, ¿no? De alguna manera, o sea, pero como dices tú, en este nivel de de ser como un poco más como es no exclusivo. O sea, y si no todos buscan la exclusividad, ¿no? Así es. Es que hay a quienes les gustan más los reflectores que a otros. En el caso muy particular del ocho, le gusta el éxito. Le gusta y vive y se alimenta del éxito. Viene del éxito, ¿no? Dinero, fama, poder y así. Eh, sí, eh, la palabra exacta se llama control. El ocho lo que busca es controlar. Una, una pregunta, dice, debemos, debemos depender de la nube, de la numerología para que controle nuestra vida. No, obviamente no, pero, o sea, es un punto de arranque que nos puede servir como base para decir, a ver, si ya no están perdido y tengo una crisis de identidad y no me encuentro, pues nos agarramos de la información para comenzar a decir, con esto me identifico. Ajá. Y si esto dice esto, bueno, por algo lo dicen, ¿no? Acuérdate del Foda, de nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero qué tal que lo veamos en el siguiente corte. Nos vamos al siguiente corte, pues. Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes 190 90 Nino Transmitiendo en vivo desde el corazón Zanko en vivo desde el corazón Tristamba Transmitiendo en vivo desde Nuevo en vivo desde el corazón Pablemente el corazón De la zona No no solo ¡Suscríbete al canal! Que es sobre el poda. Y sí, la verdad, mira, me parece muy padre haber tocado este tema de la identidad porque pues hay que tener los elementos y las herramientas y el material para construirnos. Y entonces, si no nos hacemos caso, vamos, si no volteamos a ver cómo estábamos vestidos, pues no vamos a tener el resultado que queremos de nosotros mismos, ¿no? Es por eso que, ¿te acuerdas en las familias de antes que el abuelo era abogado, el papá era abogado, pues el hijo era abogado y el nieto, ¿qué crees que iba a ser, no? Pero sigue, ¿eh? O sea, yo conozco varios por ahí, ¿no? Que siguen la tradición. Bueno, pues sí, los artistas, por ejemplo, oye, iba a ser cantante. Mira, hay el caso muy particular de Jordi. Jordi, no el, no el... ¿Rosado? No, 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 Jordi Rosado. Jordi, fíjate, qué bueno que inclusive que no sabes quién es Jordi, porque era el hijo de una mega estrella y era justamente lo que estaban buscando. Jordi era el hijo, es el hijo de Johan Cruyff, uno de los futbolistas más importantes del mundo. Y entonces no se atrevió a decirle, no, no se atrevió a ponerle Johan porque lo iban a comparar directamente con el papá y le iban a decir, oye, pues el hijo de Johan Cruyff, pues se va a llamar Johan. Y es que sabes que esos tienen una bronca con identidad porque no son ellos, o sea, siempre son los hijos de tal, ¿no? El hijo de Maradona, el hijo de Pelé, tienen que patear un balón. O sea, dicen, a ver, pero yo, a ver, ¿no? Así es, así es. Ahorita que dijiste Pelé, como venía el chiste que decían, a sus setenta y cinco años, Pelé se está volviendo a casar. Fíjate nada. Entonces, nos queda claro que los futbolistas no son inteligentes. No son inteligentes. Híjoles, mira, me voy a echar un chiste. Por su tercera vez, ¿no? Sí, bueno, con muy buen gusto porque Shusha pasó por ahí. Pero me voy a echar un chiste malo, perdónenme ustedes, pero decía un amigo muy querido de la familia, decía, aquel hombre que enviude y se vuelve a casar no merecía haber enviudado. Ay, qué feo. Eso sí es un chiste machista. Perdón. Ahora voy a hacer no, al contrario, ¿eh? Disculpe usted. Oye, sigámonos con los nueves. ¿Qué crees que los nueves dicen tonterías? Nah. Sí, como la que acabo de explicarte ahorita, ¿no? Esa es justa. ¿Qué día eres tú? Yo soy del veintisiete, así es que es nueve. Ocho, nueve. ¿Eres nueve? Sí, claro. El nueve es aquel que se tiene que identificar con los demás a través de cualquier cosa. Le superurge ser diplomático y establecer contacto con los demás porque su liderazgo es un liderazgo social y uno de los graves problemas del nueve es generar codependencias. Entonces, tiene muchos anzuelos tratando de buscar a cada uno de los números y relacionarse con ellos. Es muy interesante el nueve desde el punto de vista numerológico porque es la suma de todos los números. El uno más el dos más el tres más el cuatro más el cinco más el seis más el siete más el ocho más el nueve. ¿Se te da? Lo suma nueve. Entonces, entiende absolutamente a todos y la identidad del nueve es probable que sea junto con la del cinco, la del número menos definido, el que más orientación requiere para saber quién soy. ¿Es el nueve? Es el nueve, el cinco y el nueve. Ay, chiquito. Ay, chiquito. Y curiosamente, son grandes amigos el nueve y el cinco. Ay, ternuritas. Como que se pierden juntos, ¿no? En el bosque de la China se pierden. No lo sé que en el bosque son los, ¿por qué nunca van a regresar? Te sigo. No, así que... Van a regresar con muchos chinitos. Te sigo a ti. Así es. No, o sea, yo soy del siete. Ah, no, pero también eres del cinco, así, del noventa y del noventa, no, imagínate. No, bueno. Digo tonterías por eso, perdónenme. Tiene que ver con mi numerología. Es probable que sí, es probable que sí. Además, se falta experiencia. Bueno, oye, y entonces sigamos con el diez. En plena crisis de identidad estoy. Completamente. Eres una chicuela, por Dios. Puberta. Sí. Oye, y entonces el diez. El diez se va a relacionar con los demás por la inteligencia. Oh, me caen muy bien y son mega intelectuales y no le gustan los errores y no le gusta el nueve porque el nueve no es diez. Y el diez es diez, el diez es perfecto. O sea, es el uno. El uno exacerbado, entonces se autoflagela. Cero potencia. Todo está potencializado con el diez y entonces si saca nueve en un examen, se corta las venas. Vamos, si no es la primera, se corta las venas. Si no es tomado en cuenta, se corta las venas. Si no es el favorito de su padre, se corta las venas. ¿Y qué crees? Qué difícil ser yo. Tienen ausencia de papá. Tienen normalmente la ausencia de papá y las características es un padre idealizado. Ausente o muy severo. Uy. Y entonces, imagínate ese coctelito, cómo va a generar una personalidad, una personalidad que lo tiene todo intelectualmente, pero inseguro porque la aceptación de los demás no ha sido suficiente. Pero puede ser también una persona muy rebelde por lo que estás describiendo. O sea, como un factor de protegerse y crear la rebeldía. Y la protección viene de no me compares con nadie más, me voy a definir completamente con una forma de ser. Por eso los intelectuales usan el cabello largo. Dicen, ¿sabes qué? Yo tengo el cabello largo. Sí, andar de pelo suelto, claro que sí. Y eso es lo que hace que tengas tú una identidad rara. ¿Rara en el sentido? No, 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 no. La gente... Dicen, no, bueno, ahí viene, pero dándome duro. ¿Quiénes? No, contigo no. Pero aquellos que se echan colores extraños, que se ponen un sombrero, que se ponen un piercing, porque se diferencian demasiado los demás. Vamos, quieren decir, oye, yo no soy de ninguna manera como los otros. Y por eso generalmente son muy intelectuales. Nos queda poco tiempo, vámonos con el once y el doce, que te lo digo rapidito. Ya nos vamos a ir. El once se va a relacionar con los demás a través de la espiritualidad y no necesariamente se van a encontrar en la iglesia, no necesariamente eso, pero sí con valores espirituales mucho más profundos. Personas que le dan un valor adicional a la vida interior y no tanto a la vida exterior. O sea, aquí, digamos, para su identidad estaría, tendría que cultivar más lo social, ¿no? Sí, el tocar afuera. Estar más, estar más como líderes también, o sea, como que más en el terreno externo. Sí. Porque el interno ya lo tienen, ¿no? Ahí es. Se van hasta el fondo. Ese es el punto, exactamente, ese es el punto. Y el doce todavía, todavía más por ahí, acuérdate que el doce viene del alma cuarenta y ocho, que son del once. El alma cuarenta y ocho. El alma cuarenta y ocho, que llegó el once de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Si tú sumas once. Del día que naciste, ¿no? Sí, el once en ese caso ya no se reduce. El once y nueve son veinte. El once de mayo del... Once de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Once de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Tú sumas toda esa fecha, no reduciendo el once, diciendo uno más uno son dos, sino diciendo once es once, más nueve son veinte. Y uno, veintiuno, y nueve son treinta, y nueve son treinta, y nueve y ocho cuarenta y ocho. ¿Solamente han llegado dos? Solamente han llegado las almas cuarenta y ocho en esa fecha. ¿Y qué tienen de especial las almas cuarenta y ocho? Ah, que van a tener en nuestras manos el futuro de la humanidad, que van a generar ya una sociedad muy superior a la nuestra. Date cuenta que del noventa y nueve a la fecha tienen el día de hoy dieciséis años, van a cumplir diecisiete. Sí, caray. Y entonces están aquí entre nosotros para enseñarnos a vivir una nueva realidad, una realidad en donde el yo y el tú estamos juntos, es la era de acuario. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, ¿tú crees? Vamos a hablar otro día como más de eso, del alma cuarenta y ocho, porque pues es un tema que llama la atención. Uh, ya lo creo. Sí, o sea, podemos hablar de eso que te parece si hablamos de niños cristal, niños índigos, bueno, que también hay adultos, ya cristales índigos. Sí. Y de los cuarenta y ocho. Me parece bien. ¿Va? ¿Para la próxima? Perfecto. Me parece. Y bueno, y dejamos también este para complementar, bueno, obviamente sí hay un trastorno para las personas que tratan de parecerse al otro. Hablamos también, puede ser por familia, ¿no? Que no encontran su identidad porque no se los permitieron por padres rígidos, por situaciones del hogar, que les prohíben como ser ellos mismos y hay gente que tampoco se revela. Claro. Que eso es un problema muy grande, no tiene la rebeldía. Y dentro de la adolescencia. Y probablemente regido por un padre demasiado autoritario. Exacto. Por un liderazgo demasiado fuerte. Puede crear algo así como una situación de identidad, crisis de identidad no superable, que vivan en la confusión. Pero también hay un trastorno sociopático. Ok. Que es ahí donde se trata de encontrar a una persona y tomar su identidad. Bueno, nos vamos. Este, un beso. Que pasen una linda semana, bendecida. Y hasta la próxima. Que la pasen bien. Radio TV punto MX presunto. Oh. 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 Gracias.